¿Administra mejor tu dinero con Mis Apartados desde la app Compartamos Móvil? Separa y organiza tus ingresos para cumplir tus metas de ahorro. Y al crear tu apartado en la cuenta Mis Ahorros Compartamos, tu dinero crece al generar intereses. Además, siempre estará disponible porque puedes sacarlo de tu apartado cuando quieras. ¡Comienza a cumplir tus sueños hoy! Y si tienes dudas, llama al 800-220-9000. ¡Gracias!